Con un fuerte dispositivo de seguridad por parte del Ejército Nacional y la Policía, llegó a la Asamblea Departamental de Arauca el gobernador encargado para el Departamento de Arauca, el general retirado Alejandro Miguel Navas. Allí en el recinto de la Asamblea de Arauca, en las sesiones que se clausuraban, tomó posición del cargo. Mi presencia en el Departamento se debe a una situación coyuntural y transitoria, la cual constituye un inmenso honor que ustedes me hacen. Vengo a cumplir un corto encargo como servidor público con el que me honra el señor Presidente de la República, el cual tiene como fin primordial la administración del Departamento para buscar o seguir buscando el bienestar de los araucanos. Espero que esta situación genere algún avance en el desarrollo del programa de gobierno 2020-2023. El gobernador encargado de Arauca, Alejandro Miguel Navas, en su intervención dijo que el gobernador Facundo Castillo goce de todas las garantías en este proceso judicial que atraviesa. Confiamos que el doctor Facundo Castillo Cisneros, gobernador elegido por los araucanos, goce de todas las garantías constitucionales, en especial el debido proceso y que pronto pueda regresar al Departamento y su tierra querida que lo vio nacer. El primer mandatario de los araucanos encargado manifestó que se les dará continuidad al Plan de Desarrollo de la Administración Departamental de Arauca. Nuestra ruta de trabajo será darle continuidad al Plan de Desarrollo Departamental y sus siete estrategias a los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDE, y a los temas de paz, seguridad y convivencia. Conversaré con los sectores económicos, políticos y productivos del Departamento para revisar cómo la gobernación contribuirá agilizando procesos, programas y actividades que permitirán una reactivación o seguir con la reactivación económica del Departamento. También hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que se desmovilicen y puedan reencontrarse nuevamente con sus familias. A los grupos al margen de la ley, presentes en el territorio araucano, nuestra propuesta a mano tendida para que se desmovilicen con la sensatez de los seres humanos y de hermanos colombianos para que reivindiquen sus vidas al lado de sus familias. Especialmente en estos tiempos de reconciliación, buscando una cercanía a Dios e integración social para que disfruten los días que les restan en el lado correcto de la historia. En su discurso le envió un mensaje a todos los alcaldes y secretarios del gobierno departamental para que se trabaje en conjunto en pro del desarrollo de esta región del país. A nuestros alcaldes, secretarios de la gobernación, a los honorables diputados, a los concejales, nuestra admiración, respeto y gratitud por la firme convicción del cumplimiento de sus nobles tareas en pro de los destinos de nuestro amado pueblo araucano. A la doctora Erika Paralos, la expresa gratitud en nombre de todos sus coterráneos por su liderazgo y sensibilidad de raza en este encargo transicional que le correspondió desempeñar en estos últimos días. Con la esperanza que faltan por vivir nuestros mejores días con fe y devoción, les deseo unas felices ferias y fiestas decembrinas, comenzando por la cumbre y tradicional fiesta de la frontera. Con Santa Bárbara bendita, nuestra patrona, la Navidad con sus velitas, con sus jovenas, con sus villancicos. A las autoridades del departamento de Arauca también les hizo un llamado para seguir trabajando y brindarle la seguridad a todos los araucanos. A las autoridades judiciales de migración, religiosos, militares, policiales y civiles y de control, nuestra voz de aliento para continuar el cumplimiento de sus deberes constitucionales para que la consigna de la ley y el orden en nuestro escudo nacional siga siendo el derrotero de la democracia y la libertad que impere en Colombia. A los migrantes que llegan diariamente al departamento de Arauca tendrán todo el apoyo del gobierno nacional. A la migración venezolana, no olviden en un solo instante que son nuestros hermanos, desde el nacimiento de nuestras patrias. por eso el llamado a la consideración y el respeto que ustedes merecen. Con la seguridad, como bien democrático, fundamental para nuestra existencia y desarrollo, la invocamos hoy más que nunca para la supervivencia de nuestra patria chica araucana. El gobernador encargado de Arauca, el general Alejandro Miguel Navas, seguirá trabajando con el gabinete actual de la gobernación de Arauca.